¡A la carga! ¡Arakaido! 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 ¡Kuster! ¿Mi general? No le reconocía sin su caballo. Siéntese. Gracias, señor. Lincoln quiere que escribamos personalmente a las viudas y a las madres Conocía al mayor Bridge, ¿no? Sí Querida señora Como comandante general tuve ocasión de conocer a su difunto esposo el mayor Bridge Estuve presente cuando murió Si puede servirle de consuelo sepa que cayó como un cobarde dando la espalda al enemigo Saltando una tapia para escapar ¿Ha escrito eso? No, lo de siempre, descuide Afrontó la muerte estoicamente a pesar de sus gravísimas heridas Sacrificando su vida para que otros pudieran vivir, etcétera, etcétera Philip Sheridan, comandante general del ejército del Potomac Se queda en el ejército, ¿verdad, Custer? Me gusta esta vida, usted lo sabe Y quiere que le encuentre un destino, algún lugar interesante, animado A eso he venido, mi general Haría falta una matanza de indios en el oeste Pero es un trabajo sucio No resulta atractivo para usted, ¿verdad? No No, usted prefiere una guerra santa Salvar a la Unión Adelante soldados cristianos Libertad a los esclavos Bueno, no puedo reprochárselo Nadie le daría una medalla por matar indios y robarle sus tierras ¿Qué sucede? Estoy preocupado por usted, hijo Es el único hombre que ha llegado a la cumbre de su profesión y empieza el camino de descenso antes de los treinta ¿Qué le sucede a un general cuando ya no hacen falta generales? No lo sé Dígamelo Pues supongo que un general podría convertirse en granjero O en empleado de banca ¿Qué le parece en vaquero? Ah, había olvidado que usted no bebe No lo ha olvidado Continúa queriendo inducirme a ello De acuerdo Todavía haré de usted un borracho Mi general Algo tendrá usted para lo que yo sirva Tengo aquí unas cuantas ofertas entre las que puede elegir Creo que se lo merece Una guarnición de ocupación en Atlanta Una vida plácida Ser una especie de jefe de prisión No Aquí hay otra cosa Un arsenal en el estado de Nueva York Fuera de servicio No se fabricarán allí más armas Pero es propiedad del gobierno y hay que protegerla Hace falta alguien que vigile que los niños no arrojen piedras por las ventanas No Está bien Aquí hay una plaza de instructor de caballería en West Point Enseñar a los cadetes a subir y bajar del caballo No, mi general, no Entonces, ¿qué quiere usted? Quiero acción Eso nos lleva de nuevo a los indios Están en unas tierras que queremos Un auténtico robo No podrá convencerse de que lucha por una causa noble Deben de ser más de un millón Se encontrará en la desproporción de uno contra cien Se enfrentará con la mejor caballería ligera del mundo Y tendrá que perseguir a aquellos diablos por los parajes más agrestes del mundo Desiertos, montañas, praderas Le advierto Custer que quizá se convierta en una leyenda viva O quizá lo maten Los muertos hacen mejores leyendas Decide usted ¿Quiere ir al oeste? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vivi! 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 ¿Y por qué no le han puesto tu nombre al barco? Te traigo estas flores, Libby. ¿De veras eres general, Odi? ¿Crees que he alquilado este uniforme? Entonces es verdad lo que dicen todos. Que has ganado la guerra tú solo. No estuve más que en 60 cargas. Lo sé, yo luché tan bien en cada una de ellas, sola en la cama todas las noches. No eres el único héroe de la familia. ¿Te dije que te levantaron una estatua delante de la audiencia? ¿Y qué tal estoy? Igual que cuando estabas encubierta, a tres metros de altura. Yo iba todos los días y me sentaba tus pies a coser. ¿Puedo descender del pedestal? ¿Tu equipaje dónde está? A bordo. ¿Vas a algún sitio? Al territorio de Dakota. Pero esta vez vienes conmigo. Recuerda lo de en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo. ¿Mis maletas están ahí? ¿Mis maletas están ahí? ¿Tienes un camarote confortable? El general Sheridan me envió un mensaje. Esta vez nos hemos alistado juntos, amigo mío. No, no. No, no. But no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Mineros, ya les avisé. ¿Han montado este espectáculo para nosotros? Es para advertirle, General Kuster. Mantenga a los colonos fuera de territorio indio o arreglarán las cosas por su cuenta. Parece comprender usted el punto de vista de los indios, Bentin. ¡Gracias! ¡El timón! ¡Agárrate a Echarle! ¡Intenta dirigir! ¡Intenta dirigir! ¡Recto, muchacho! ¡Ahora a la izquierda! ¡Mira a la izquierda! ¡Corre! ¡Recto! ¡Sujeta a los fuertes! ¡Tiene una curva a la derecha! ¡A la derecha! ¡El punto fuerte sigue a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Eso es! ¡Sí, eso es! ¿Estás bien, Charlie? ¡Cuidado! ¡A la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡A fondo a la derecha! ¡A la izquierda, fondo! ¡Deprisa a la izquierda! ¡Recto! ¡Sujeta! ¡Sujeta firme, Charlie! ¡Llegamos a otra curva a la derecha! ¡Cuidado a la derecha! ¡Sujétalo! ¡Otra vez a la izquierda! ¡Corre a la izquierda! ¡No! ¡Llegamos a la izquierda! ¡Sujeta firme! ¡A la izquierda! ¡Atención ahora a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la izquierda, deprisa! ¡Deprisa a la izquierda! ¡Ponlo recto! ¡Cuidado a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la izquierda ahora! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Desmonten preparados para abrir fuego? Los indios estaban en su derecho, señor. El tratado les da plena autoridad en su territorio. ¡Atención! ¡Fuego! Bien, están fuera de nuestro alcance. No malgasten las policías. ¡Alto el fuego! ¡Atención! ¡Presenten armas! Se presenta el mayor Rino, señor. Bienvenido al fuerte. ¿Listos para revistar? Gracias, mayor. ¡Atención! Espero que la parada merezca su aprobación, señor. Bien, pero una observación. Señor. Solo se toca ese himno para el presidente de los Estados Unidos. Lo tendré en cuenta, señor. Gracias. Que rompan filas. A la orden. Bienvenido. ¡En Biden! ¡Almas! ¡Bentín! Rompan filas, sargento. ¡Atención! ¡Rompan filas! ¿Por qué entró en el ejército, capitán? Adelante, mayor Rino. Estaba preguntándole al capitán por qué entró en el ejército. Siéntese. Es usted un cruzado, ¿no? Es usted un cruzado, ¿no? ¿Salvó a la Unión? Y ahora quiere salvar al mundo, no es la clase de fuerzas que vengo a mandar. Sí, señor. ¿Y a usted, mayor? ¿Qué le impulsó a escoger la vida militar? Verá, yo me crié en ella, desciendo de una vieja casta de soldados profesionales, señor. Mi padre luchó con Andy Jackson y mi hermano estuvo en el Álamo. ¿Su padre era borracho también? Quisiera recordarle que soy un oficial y un caballero. Solo me pregunto si no desciende usted de una vieja casta de borrachos. Y a propósito, la parada con que usted me ha recibido es la más vergonzosa y triste parada que he visto en toda mi vida. ¿Cuántas copas ha bebido hoy, mayor? Una o dos. ¿No puede recordarlo? Le diré por qué escogió usted el ejército. Porque el ejército le facilita un hogar. Porque, achispado o borracho, según las copas que tome, tiene derecho al saludo, tiene derecho al respeto de todos los oficiales y hombres que están bajo su mando. Mayor, no hay ninguna ley que le impida beber. Pero si le encuentro borracho estando de servicio, una vez tan solo, esa vieja casta de soldados profesionales se extinguirá definitivamente. Con usted, mayor. Le es tan simpático como a mí, ¿Y ventín? Tropa formada, señor. Buenos días, mayor. Buenos días. Mis órdenes se referían a toda la guarnición. Sí, señor. El resto de los hombres han caído enfermos. Desmonte, ¿quiere, mayor? A la orden. Buenos días, doctor. Se ha declarado una epidemia, ¿no? Todos ellos a cinco media. ¿Puedo cambiar unas palabras con sus pacientes si no están graves? Están sanos como mulas. Gracias, doctor. Que venga el cocinero. Sí, señor. Vamos a ver, soldado. ¿Qué le pasa? El pecho, señor. Cuando respiro, me duele, señor. ¿Usted no tiene aspecto de enfermo, cabo? Apariencia, señor. Por dentro, estoy deshecho. Lleva mucho tiempo en el ejército, sargento... Sargento Buckley, quince años, señor. ¿Y esa dolencia le ha sobrevenido de repente? Sí, señor. ¿Habrá sido contagio? Sí, señor. Sí, señor. A ver, cocinero. ¿Cuántos hombres dejaron el desayuno? Ninguno, señor. ¿Les dio algo apetitoso? Sí, señor. ¿Hígado con cebolla? ¿Hígado con cebolla? ¿Empanadas? Empanadas. ¿Bistec? ¿Bistec? ¿Patatas fritas? ¿Patatas fritas? ¿Pastel? ¿Pastel? Fruta y café. Fruta y café. Estupendo. Gracias, cocinero. Doctor, ¿no cree que esta epidemia tiene que ver con mis órdenes de ir contra los Cheyennes? Mi general, esta epidemia durará mientras tales órdenes sigan vigentes. A menos que esos hombres reciban el tratamiento adecuado, ¿qué le recetaría? ¿Un poco de ejercicio? Podría ser lo indicado. Yo probaría. Con su permiso. Mayor, dentro de diez minutos todos los hombres formados con rifles e impedimenta. Sí, señor. Incluidos los oficiales, mayor. Sí, señor. Ya lo habéis oído. Todos en la esplanada, con equipo de campaña completo, dentro de diez minutos. ¡Vamos largo de aquí! ¡Va veo! Paso ligero. Paso ligero. ¡Hop! Paso ligero. 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 ¡Muy bien! ¡Recojanlo! ¡El paso! ¡El paso! ¡El paso! ¡El paso! ¡El paso! ¡El paso! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Tropa! ¡Alto! ¡Gracias! ¡Tropa! ¡Hirves! ¡Armás al hombro! ¡Alto! ¡Presente en armas! ¡Cruce en armas! ¡Presente en armas! ¡Presente en armas! ¡Soldado! ¡Descansen! ¡Palmas! ¡Teniente Cheyennes! ¿Qué diablos hacen fuera de la reserva, señor? No lo sé, pero les haremos volver a ella. ¡Quietos, muchachos! ¡Quietos! Son demasiado. ¡Quietos! 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 Nosotros, por esos peñascos. Se han internado en el desierto, señor. Es difícil arrastrar carros y cañones por la arena. Duro para los hombres y peor para los caballos. Es preciso castigarlos, señor. Nos mataron a dos hombres. Exacto. Perderemos más de dos si vamos a perseguirlos por allá abajo. Escuchen, ahí hay 35 indios. Si se nos escapan todo Cheyenne de la reserva, imaginará que puede conseguirlo también. Dentro de seis meses estaremos persiguiendo a cuatro mil de ellos. Eso será muchísimo peor para los hombres y agotador para los caballos. Con que dé la orden, teniente. Sí, señor. ¡Vamos a perseguirlos! ¡Vamos a verte! ¡Vamos a seguir! ¡Gracias! 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 ¡Empujen con fuerza! ¡Arriba! No se puede arrastrar más allá. ¡Desmóntenlo! ¡Llévenlo a piezas! ¡Sí, señor! ¡Sacad las herramientas! ¡Sacad las herramientas! ¡Sacad las herramientas! ¡Sí! ¡Sacad las herramientas! Dame agua. No, no, no. Agua. Dame un poco de agua. Tengo sed. No puedo más. Joder, general. ¿Qué haces? Quita de ahí. Apártese, apártese. No vale la pena perseguirlo. Se le ha metido el sol. Levántese, soldado. El sol se pondrá dentro de una hora y beberemos todos. Vamos, muchacho. Ah, no. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Fuera de tiro! ¿Sargento Gaskins? Señor. Ha llegado la hora. Monten el cañón. A la orden. ¡Fuego! 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 Listo, sargento. Vamos por ellos. Sí, señor. ¡Vamos por ellos! ¿Bankley? Señor. Coja un rifle. Dispare sobre sus cabezas. Está bien. Derribe a uno. Dele a ese otro aviso. Dispare contra él. Déjeme cazarlo. De acuerdo. Un momento. Un momento. Creen que su jefe se ha convertido en pájaro. Mate a ese pájaro, sargento. Mátelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encárguese de los prisioneros. Sí, señor. Vamos. ¿Qué hacemos con aquel indio, señor? Acaba usted de matarlo, sargento. ¿O no cree que un hombre se puede convertir en pájaro? Mírelo, señor. Se han quedado sin arrestos para luchar. Hemos vencido a toda la nación Cheyenne con 265 hombres. Pizarro conquistó el Perú con 167. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, mamá! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 He venido a decirles personalmente que estoy harto de esas incursiones de los Cheyennes. El ejército está harto y Washington también. Asaltos, rapiñas, incendios, violaciones, matanzas... ...nuestra misión es poner fin a eso y ponérselo inmediatamente. Si hay alguna duda sobre el sentido de mis palabras, la resumiré en una frase. No hay más indio bueno que el que está muerto. ¿Me explico? Perfectamente. Muy bien expuesto, señor. No parece muy satisfecho, capitán. ¿No lo aprueba? Me temo que no, señor. Ya que les quitamos las tierras y rompemos los tratados, no podemos matarlos encima. Otro corazón sensible. Corazones sensibles en toda la nación, incluso en el ejército. ¿Café, caballeros? Solo para dos. Nada más por ahora. Supongo que no tendrán whisky. No, lo siento. Sé que usted no bebe. Pero debería tener para los que beben. Iré a comprar una botella al almacén. Gracias. ¿Querría alguna otra cosa? Sí. Que me dijera que se alegra de verme. Su marido se está convirtiendo en un héroe nacional, gracias a mí. General Ody y yo le estamos agradecidos. Lo sabe perfectamente. Olvide el whisky. Después de todo, perjudica el hígado. ¿Qué tal el suyo, George? Bien, mi general. Cuide su salud. La nación le necesita. Es usted una chica afortunada. Sí, ya lo sé, general. Gracias. Ustedes tendrán mucho de qué hablar. Con su permiso. Ahora siéntese y escúcheme. Hay elecciones dentro de poco. El gobierno necesita una victoria. Y se la he prometido. Es la peor época del año para una victoria. Hay que cruzar demasiados ríos, usted lo sabe. Lo que sé es que es el momento oportuno, George. Época de elecciones. Y por otra parte, los Cheyennes han roto el tratado. Abandonaron la reserva. Hace un mes me ordenaron dar rifles a los Cheyennes para que pudieran cazar. Y ahora me dice que los mate porque están cazando. He leído en todos los periódicos del este que Custer es el terror de los indios. Me han dicho que tiene usted la mejor caballería de los Estados Unidos. Y yo le digo, vaya a exterminarlos. Dígame también cómo cercar a diez indios con un soldado. Nadie conoce su hoja de servicios mejor que yo. Apuesto por la suerte de Custer. Mi general, hay más de cuatro mil Cheyennes en los poblados de Huichita y yo solo tengo cuatrocientos soldados. Estoy en un aprieto, George. Ahora no puedo volver atrás. Creo que me debe ese favor. Me celebro batre en ese momento... Describa un despacho para el general Sheridan. A pesar de abrumadoras circunstancias, hemos obtenido una gran victoria. Los factores que han contribuido a nuestro éxito son, primero, los indios estaban durmiendo. Segundo, las mujeres y niños ofrecieron poca resistencia. Tercero, los indios están sorprendidos de nuestro cambio de política. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es toda esa gente? Una chusma de mineros. Los cogimos entrando en territorio Cheyenne. Se ha descubierto un yacimiento de oro en la reserva, señor. Guía. Vamos. ¿Cuánto tiempo lleva esa gente aquí? Cuatro días, señor. Y ya no podemos retenerlos. Con su permiso, señor. Podríamos llevarlos hasta el tren y devolverlos al este. Oro, capitán. Oro. Envía a esos hombres, señor, y volverán con mil más. Ya les hemos quitado a los Cheyennes la mitad de su territorio. ¿Hemos de dejar que esa gente les arrebate el resto? Pasen, caballeros. Odi, olvidaba darte esta carta. Es del general Sheridan. Gracias, querida. Siento hacerles esperar, caballeros. Discúlpenme. Bien. Ande, capitán, dígaselo. ¿Qué ocurre? Ha venido a verle alguien, señor. ¿Quién es? Un Cheyenne. ¿Para qué? Hable con él. Está ahí. ¿Le ha prometido usted algo? Solamente que usted le recibiría. ¿Habla nuestro idioma? Fue a Washington dos veces y negoció dos tratados. Ambos los hemos quebrantado. Soy George Armstrong Custer, general del ejército de los Estados Unidos. El capitán me ha dicho que entiendes nuestro idioma. ¿Es así? Estupendo. Estupendo. Porque conviene que entiendas claramente lo que voy a decirte. Sé que únicamente has venido al fuerte para amenazarme. Si yo no prometo mantener a los mineros fuera del territorio indio, vosotros los mataréis. ¿No es cierto? ¿Hablo demasiado deprisa para ti? Yo entenderte. Espero que esté perfectamente claro. Que no pienso negociar en cuanto a los mineros. No hay nada que pueda obligarme a hacer promesas de ninguna clase. No estoy en condiciones de hacer promesas. Lo que decida hacer lo haré porque me asista el derecho según mi punto de vista. Derechos. Sé que tenéis derechos humanos, los del tratado, derechos morales. Y si alguna vez los olvidase, tengo aquí al capitán Bentin para recordármelos cada día. Pero no soy político, ni moralista, ni predicador. Y al decir moralista, quiero decir que no soy el mejor de los hombres. Soy militar. Los únicos derechos que me conciernen son los derechos de mis soldados. El único deber que me concierne es el que me impone el mando. Te lo explicaré más sencillamente. El que parezca que pretendemos eliminaros de la faz de la tierra no es de mi responsabilidad. El problema viene a ser ahora el mismo que cuando los Cheyennes os quedasteis con los cotos de caza de otras tribus. No tuvisteis en cuenta sus derechos, ni os importó que llevaran viviendo allí mil años. Teníais más hombres y más caballos, los aniquilasteis en combate y tomasteis lo que queríais. Justo o injusto, para bien o para mal, así es como parece que se hacen las cosas. Eso es historia. Y lo que pasa ahora también es historia. Vosotros sois un pueblo derrotado militarmente. Estáis pagando el precio de vuestro tremendo atraso. Personalmente, sean cuáles sean mis sentimientos, y no digo que los tenga. Nada puedo hacer para cambiar todo esto. ¿Me has entendido? Yo entender. Capitán. Mayor, vea que ocurre y haga que se callen de una vez. Sí, señor. Déjenme pasar. Apárquense. Metan a ese hombre en la cárcel. No pueden tenerlos aquí. ¿Qué pasa aquí, sargento? Tenemos complicaciones, mayor. ¿Qué hacen esos hombres? Cavar en busca de oro, señor. Esto es propiedad del gobierno, amigo. Ahorre saliva, mayor. No pararemos hasta que nos suelten. Este es el campo de ejercicio. Pues seguiremos cavando hasta que en el lugar del fuerte solo quede un hoyo. Un gran hoyo. Quítele ese pico de las manos. Tiren esos picos. ¡Tírenlos! Encierre a estos hombres, sargento. Llevadlos a la prevención. ¡Cisa! ¡Fuente! ¡Fuente! ¿Le ha dicho algo a usted? No, ni una palabra. ¡Vamos! 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 ¡Es el baile! Señor, el segundo pelotón ha huido, desertado. ¿El pelotón de Mulligan? Se fueron en busca de oro. Mulligan los indujo. ¡Mayor! ¡Que se vaya toda esa gentuza! ¿A dónde, mi general? No me importa, Ventín. ¡Abran las puertas! ¡Échenlos a todos! Les deja usted penetrar en territorio Cheyenne. ¿Se da cuenta, no? Me doy cuenta, Ventín. Ya lo he pensado. ¡Échelos! Sí, señor. ¡Abran las puertas! Ventín. Ventín. Tráigame aquí a Mulligan. ¿Era importante la carta que te mandó el general Sheridan? Sí, señor. ¿Era importante la carta que te mandó el general Sheridan? El presidente opina que el descubrimiento de oro en Dakota es una estupenda noticia. Buena para los intereses de la nación. Esperamos que actúe con buen criterio. Has hecho lo que tenías que hacer. Sí. Actuar con mi mejor criterio. ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! Capitán. De color de mantequilla. ¿Vio usted nunca nada igual, Capitán? Queda arrestado, sargento Mulligan. Señor Mulligan me llamo ahora y encantado de verle esta hermosa mañana. No pierda el tiempo, Paddy. Tengo que llevármelo por desertor. ¿Desertor? Si son hombres lo que necesitan, Capitán, les compraré uno en mi lugar. Cinco. Cincuenta. Les compraré todo un regimiento. Y cada uno de ellos se llamará Paddy Mulligan. ¿Dónde están los otros, Mulligan? El problema surgió en cuanto cruzamos las puertas. Unos querían ir al norte y otros querían ir al sur. Debía haber previsto que no estarían dispuestos a trabajar de firme. Aunque la verdad, yo tampoco. Solo quería quitarme las botas de servicio para refrescarme los pies en el agua clara de esa corriente. Y así fue como encontré el oro. Es bonita, ¿no? Aquí hay suficiente para los dos, Capitán. Calcule las grandes cosas que usted, un hombre decente, podría hacer con él. Muy bien. Pues ahí se queda. Lo encontrará tarde o temprano algún otro afortunado. Bueno. Creo que ahora será mejor que me ponga las botas, ¿no? No le haré ningún daño, Capitán. Le devolveré el revólver. Pero déjame unir. Solo quiero su palabra. Deserción. Supongo que es una cosa muy seria. No. Descansé, sargento. Esperaba que vendría usted a verme, mi general. El capellán me ha dicho que tiene nuevas pruebas. ¿Las tengo? Pero, desde luego, yo no sé exponerlas como un abogado. Díganmelas a su manera. Bueno, es tan difícil. No sé por dónde empezar. Está bien. Tómese tiempo, siéntese. Gracias, señor. Me preguntaron qué quería. Lo que usted quiera, considerando que es su último deseo, dijo el capitán. Entonces tomaré fresas. Y si aún no están maduras, aguardaré. Me oye. Les dije que aguardaría. Continúe. Espero que no tenga usted prisa, señor. ¿Quién debe tener los ojos fijos en el reloj? Soy yo. ¿Dónde estaba? Nuevas pruebas. Ah, sí. Nuevas pruebas. Nuevas pruebas. Le serviré un trago. Gracias, señor. Está bien. Siéntese. Estaba hablando de fresas. ¿Le gustan las fresas, mi general? Estoy escuchando. Deliciosa fruta. Cuando iba aún a la escuela, me pidió un día la maestra que le enseñara dónde crecían las fresas salvajes. Estuve francamente encantado, porque ella era una chica muy bonita y no mucho mayor que yo. Y nos fuimos a coger fresas. Era un día precioso. Las fresas brillaban entre el follaje como rubíes. Al poco rato, ella me dijo, Mulligan, ¿estás dándomelas todas a mí? Mire su cesto y vi que era verdad. Qué extraño. Entonces caí en la cuenta. Estaba enamorado. Era la primera vez. Sargento. Si lo que quieres, compañía, le enviaré de nuevo al capellán. Cuando amanezca, me va usted a robar algo más que unos minutos de mi tiempo, señor. Tenemos que ir al asunto. Sí, señor. Es cierto. Sargento. Su apelación ha sido tramitada y denegada. Ahora lo que debe usted hacer es presentarme nuevos hechos. Hechos. Claro está. Hechos. Eso es lo que todos admiran en usted, mi general. Siempre está al corriente de todos los hechos. Se está usted saliendo de la cuestión. Mi única cuestión es salvar mi vida. Nada me ha dicho que se pueda alegar en su descargo ante un consejo de guerra. Ni me ha dicho nada que me convenza de que no va a desertar otra vez. Reglas. Ordenanzas. Consejos de guerra. Hablo de lo que corre por las venas de un hombre. Hablo de los buenos ratos que usted no disfrutó nunca. Que me salgo de la cuestión. Beber. Chicas. Fumar cigarros. Soñar imposibles. Esa es la cuestión. No tiene usted sentimientos, mi general. Solo hay un enorme vacío dentro de usted. Un hueco lleno de absurdas obsesiones. La bandera. El regimiento. El teber. Escúcheme, Mulligan. No se detuvo ni un momento a pensar en los soldados que dejaba atrás para hacer su trabajo. Y que tal vez morirían cuando estuvieran haciéndolo. No pensaba nada más que en hacerse rico. No pretendía ser rico. No deserté por el oro. Sino por esas otras razones que estuve intentando decirle. Esos son los hechos. Tengo que irme. Corra, general. Regrese a su hogar. Su esposa le está esperando. Sargento, puede que esperara demasiado de la vida. Y puede que la vida no tenga tanto que ofrecer. Guardia. Mañana, señor. Al amanecer. ¡Suscríbete! ¡Apá ¡Atención! ¡Apunten! ¡Carguen! ¡Fuego! 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 y todo lo que yo escriba, lo publicarán los periódicos. ¿Hablará de los indios y su problema? No les importa. ¿Dirá que no dispone de suficientes fuerzas? No les importa. ¿Y a usted no hay nada que le importe, Phil? No pienso disuadirle. Si así espera dormir más tranquilo, ataque al ferrocarril. Critique usted al gobierno. Denuncia al secretario de guerra. ¿Cree que con eso impedirá que el ferrocarril vaya adelante? Parece que cada vez que nos encontramos hemos de pelearnos. Phil, ¿cuánto tardará en llegar aquí el ferrocarril? Ya está aquí. Se tienden raíles en el sendero de Guzmán. No hay más indio bueno que el que está muerto. He repetido esta estupidez a todos los oficiales que he enviado al oeste. ¿Y sabe una cosa? Los indios hacen lo mismo que haría yo si estuviera en su lugar. Luchar hasta la muerte. No hay más indios. 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 ¡Gracias! 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 ¿Has visto indios? No. Pero andan por aquí, los presiento. Un hermoso terreno de caza convertido en serrín. Para que pase un sucio ferrocarril. Cuando esta línea llegue a San Francisco, haré un viaje para ver el Océano Pacífico. Nunca tendrás dinero para pagar el billete. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí dice que se habla de nombrar al general Custer gobernador del territorio de Dakota. No sé leer. No sé, hijo. No supe nunca. En mi negocio a un hombre no le hace falta saber leer. No sé. Mire usted, hijo. Oro macizo de mi propia mina. ¿Y la cadena también? ¿Y el anillo? Hoy en día no me gusta que me roce la piel nada más que oro. Incluso llevo dientes de oro. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Pues verá, me encanta su sabor. No, no, no. No, no, no. El general Kruster debía protegernos. Agáchese. Si desengancho el vagón, nos deslizaremos hacia atrás. Yo le cubro. No. 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 ¡Vamos a estrellarnos! ¡Vamos! 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 No tiene objeto investigar entre la milicia. ¡Está desviando el tema! Les desafío a que encuentren un solo oficial rico en todo el ejército de los Estados Unidos. ¡Vamos! Ningún soldado tiene un arca lleno de oro en barras ni acciones del ferrocarril. ¡Orden! ¡Siéntense! Los culpables van a tener ustedes que buscarlos aquí, en Washington. ¡Orden! ¡Orden! Y tendrán que buscarlos en los cargos más altos. ¡Orden! Bien, sé cuáles son los responsables y yo les voy a dar sus nombres. ¡Sí, que los diga! Disculpe, mayor, acaba de llegar el correo. Bien. Eh, fíjense, el séptimo regimiento ocupa la primera plana del heraldo de Nueva York. ¿Qué? Escuchen. El Congreso ha entablado proceso de acusación pública contra el secretario de guerra Belknap a causa del testimonio del general Custer. Belknap ha presentado ya la dimisión. ¿Se imaginan ustedes eso, el secretario de guerra? Oiga esto, señor. Orville Grant, hermano del presidente Ulises Grant, fue acusado por el general Custer de aceptar mil dólares como soborno. ¿Dónde? Aquí. El hermano del presidente. Custer ha sabido darles donde les duele, evidente. Me pregunto qué le ocurrirá ahora al general. Les diré qué le va a ocurrir a Custer. Los jefazos no se atreverán a expulsarlo del ejército, es demasiado popular ahora. Tienen un sistema con esta clase de sujetos. ¿Saben qué harán? Seguramente lo enviarán a Europa a contar los caballos del ejército ruso. O lo tendrán indefinidamente en situación de reserva y sin paga hasta que se pudra. Irá de un lado para otro, llamará a muchas puertas, escribirá cartas, se consumirá. Y terminará en el vestíbulo de cualquier hotel charlando con extranjeros, contándoles lo importante que fue. Y lo tendrá merecido. Hace frío. ¿Has dado un paseo? No, solo me llegué hasta el vestíbulo. Un individuo empezó a explicarme a mí cómo fue la batalla de Gettysburg. Tuve que explicarle cómo fue de veras la batalla de Gettysburg. ¿Nada nuevo? ¿No hay correo? Sí, llegó una carta. ¿Del departamento de guerra? No, para mí. De mi padre. Ah. ¿Viste a Sheridan? No. Bueno, su ayudante me dio palabra de que me recibirá esta semana sin falta. No quiere recibirte, Odie. ¿Qué dice tu padre? Quiere, por Navidad, reunir a toda la familia. ¿Por qué no vas allí por Navidad? ¿Te haría bien dejar Washington una temporada? No, sin ti de ningún modo. Aquí puede haber novedades. Debo estar prevenido. Volvamos a Michigan. No, mi sitio está aquí. El ejército necesita hombres como yo. Algún día se darán cuenta. El ejército necesita hombres como yo. Bien, general, ya ha visto su capacidad de tiro. Eche ahora un vistazo a la plancha de blindaje. Dos pulgadas de grosor. Nada la podrá perforar. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Quieres recuperar el mando, no? ¿Qué tiene que ver con esto? Mucho. Dí a estos señores que lo patrocinarás ante el departamento de guerra. ¿Por qué se dirigieron a ti y no a mí directamente? ¿Alguna pregunta, general? ¿Alguna sugerencia? No veo sitio para los caballos. Claro, señor. No lo sabrá. La caballería es cosa del pasado. El objeto de una guerra es derrotar al enemigo, ¿no? ¿Y no importa cómo? No, señor. No importa cómo. Bien, caballero. Gracias por la demostración. Odi, por favor, échale otro vistazo. ¿Para qué? Está bien. Te lo diré. Fue idea de Sheridan. Vino a verme y dijo, haga que George patrocine el tren. Se le atribuirá el mérito y eso me dará excusa para hacerle volver. Pero es un trasto inútil. El departamento no lo aceptará nunca. Ya lo ha aceptado. Bueno, están listos para la firma los contratos. Entonces, ¿para qué me necesitan? Sugerencia de Sheridan. Nosotros solo colaboramos. ¿Qué me dice? La guerra no es tan solo matar. Es una contienda, hombres contra hombres. Eso es una máquina. El valor personal no contaría honor, deber, lealtad, lo que constituye la vida del soldado, desaparecería. Todo reducido a estadísticas. ¿Cuántos hombres matará hoy la máquina? ¿Cien? ¿Mil? ¿Diez mil? Si ese es el futuro, no quiero tener parte en él. ¿A dónde te conduce eso? Con los indios. ¿Qué sigue en el programa? No es un programa. Es una invitación de Sheridan para la reunión anual de oficiales. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Sería una oportunidad para hablar con él? Sí. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! 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 ¡Gracias! 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 Escucha, voy a dejarte en un coche. Volverás al hotel. ¿No vuelves tú conmigo? No, iré a la fiesta de Sheridan. A tomar un whisky. A ser uno de ellos. Esta noche no. Puedes ir a verle mañana. No. Necesito tomar un trago. ¡Vamos, corre! ¡Galopa! ¡Gracias! 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 Vaya, ¿cuándo ha llegado usted? Hace seis meses, pero usted no tuvo tiempo de recibirme. No me diga que George Custer ha bebido. No solo he bebido, estoy bebido. Muy bien, ya era hora. Venga, siéntese. Únase al grupo. Calma, que eso no es zarzaparrilla. He venido a verle a usted. Conversaciones serias esta noche no, mañana. Mi regimiento ha recibido órdenes. Dentro de poco habrá otra guerra con los indios, ¿verdad? Intenté que regresara a su puesto, pero después de lo que soltó en el Congreso no pude. El presidente no le traga. ¿Por qué diablos nombró a su hermano Orville? ¿Quién estará al mando de mi regimiento? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Usted es quien lo decide. George, los nueve días que duró aquella sesión del Congreso estuve esperando que usted me nombrara. No lo hizo. Bien, se lo agradezco. No lo he olvidado. Pero no puedo con el presidente. Nunca le dejé la estacada, Phil. 60 cargas dirigí para usted en la guerra civil. 60. La recuerdo todas perfectamente. Usted solo me decía, vaya a derrotarlos. Y yo los derrotaba. Nunca le contesté, no puedo con ellos. Las cosas han cambiado. Es usted quien ha cambiado. ¿Cuánto hace que no ha montado a caballo y que no han disparado contra usted? No hace más que llevar recados de los ferrocarriles y los políticos. Usted fue un soldado. Me gustaría ver su cabellera adornando la pared de mi casa. Escúcheme, general. Cuando acabó la guerra vino a verme en busca de empleo. Yo le ofrecí varios. Pero lo rechazó todos. Quería acción. Eso me dijo, quiero acción. Y lo consiguió. Y consiguió también Gloria. Lo único que siempre le ha importado. Eso es lo que pasa, es usted un cazador de Gloria. George. Ahora estamos todos algo bebidos. ¿Con qué olvidemos lo que se ha dicho aquí esta noche? Váyase a casa. Tal vez tenga usted razón, Phil. No. No. Are you lads when you build the railroad? Don't feel bad when you build the railroad. Just be glad when you build the railroad. It can take you away from here. Querida, necesito... ...pluma y tinta. He de escribir una carta. ¿Otra al presidente? ¿Alguna objeción? ¿No prefieres dictármela? Sí, la dictaré. Cuando tú quieras, Odi. A su excelencia, presidente de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Excelentísimo señor. Tres veces le he escrito durante los últimos meses sin recibir la cortesía de una respuesta. Querida, usted, además, me ha denegado una audiencia que la simple justicia reclama. Por causa de su intervención, soy un hombre... ...condenado, condenado sin juicio. ¿Lo ha escogido todo? Léemelo. Señor, mi regimiento ha recibido orden de unirse a la expedición a punto de salir contra los indios. Apelo a usted, no como al presidente de los Estados Unidos, sino como un soldado a otro. Para que me ahorre la humillación de ver marchar a mi regimiento en busca del enemigo y no compartir sus peligros. Un soldado a otro. Libby, creo que has tenido un acierto. ¡Atención! ¡Abran las puertas! Bienvenido señor. Gracias, capitán. Bienvenido, mi general. Gracias. Bien, vayamos al asunto, caballeros. Escuchen. Esta campaña será una operación conjunta. El general Kruk por el sur, el coronel Gibbons por el norte y el séptimo de caballería por el este. Nos reuniremos aquí, en Little Big Horn, el 26 de junio. Ya teníamos que haber atacado hace tres meses. Por los informes que tengo hay ahí más que un puñado de indios. Cierto, sus fuerzas aumentan de día en día. Cheyennes y Ux, Oglalas y Mineconyus. Deme los informes, mayor. Sí, señor. Mi general, si los tenemos reunidos podemos limpiar de indios el territorio hasta el Mississippi. Sí, exacto. Una victoria aquí, en Little Big Horn, quebrantará su resistencia. Esta puede ser nuestra última ocasión de combatir, mayor. Perdiste un botón, este se le parece. Te lo coseré, es un minuto. ¿Dónde está la aguja? La tenía hace un momento. ¿Dónde está? La tenía aquí. No importa. Pero si estaba por aquí... Querida, no te preocupes. Pero sería tan simple coserlo si la encontrara. Tu aguja estaba en mi chaqueta. No. ¡Baj bear la cuenta! No! 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 ¡El marcha! ¡El marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos cubierto un largo trecho, señor. ¿Cuándo acampamos? No se acampa, teniente. Orden del general. Sigan cabalgando. Sí, señor. Si continuamos a este promedio, llegaremos a Little Bihorn un día antes que las otras dos columnas. Pretende ganar la guerra él solo, Bentin. Creo que le tiene sin cuidado perder o ganar con tal de mandar él la carga. Mi general, ¿por qué quiere llegar allí el primero? Porque el primero es el primero y el segundo no cuenta. Cruzado el río, nos dividiremos en tres columnas. Sí, señor. ¡Tres columnas! Guerreros, Sioux. Unos cuatrocientos. ¿A dónde se dirigen? Están esperando. Sargento. Señor. Que los hombres se cubran tras esos árboles y que formen círculo. Sí, señor. ¡Atención! ¡A los árboles! ¿Ve usted algo? No, nada. Tras esos montículos hay unos quinientos Sioux esperando. ¿Dónde está Custer? Aún no ha aparecido. Esperaremos. Disperse a sus hombres entre los árboles. Cabo. Señor. Disperse a los hombres. Sí, señor. ¡Columna! ¡Adelante! ¡Alto! Owels. Señor. Espere aquí, yo me adelanto. ¿Solo, señor? Con el guía. ¿Puedo ir con usted? Podría haber acción. Ansioso de gloria, eh, teniente. ¿Usted no ganó la estrella de general quedándose atrás, señor? Tiene orden de aguardar aquí. Si no se lo digo directamente, no avance más allá de este punto. ¿Está claro? Sí, señor. Y anímese, teniente. Tendrá la oportunidad para ascender. ¡Guía! Señor. ¡Alto! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay tres ejércitos en camino. Os destruirán a todos. Estarán aquí mañana. Hoy día bueno para luchar. Nuestros combates han terminado. Han terminado, te lo aseguro. Trenes. Acero. Cañones que matan a millares. Ningún caballo. Eso se acabó. Acero. Solo acero. No, hombres. Todo esto... ...ha terminado. Desde ahora será inútil. Hoy la última vez. Toque de carga, sargento. Vamos en busca de Custer. Mi teniente. Ordenó que esperasen. Yo estoy al mando. Toque de carga. Sí, señor. Toque de carga. ¡Adelante! Voy a ir. Voy a ir. Justla. Voy a ir. ¡Gracias! ¡Tenía orden de esperar! ¡Teniente! Oímos disparos. Parecía que le estaban atacando. ¡Forme la columna! ¡Los heridos en el centro! ¡Debió esperar! ¡Viva! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bowles! Señor Lleve un mensaje a Rino y a Bendín ¡Quiero a sus hombres aquí enseguida! Sí, señor Ustedes cuatro al final de la columna ¡Síganme! Sargento Tendremos que quedarnos aquí Formen círculo Vamos, de la orden De desmontar ¡Desmonten! No sé qué le habrá sucedido al general, capitán Seguramente habrá topado con los indios a los que tanto ha perseguido Ha encontrado lo que iba buscando Pase lo que pase, capitán se saldrá con la suya Tendrá lo que ambiciona muchos de nosotros nunca Capitán Se puede decir que es más afortunado que usted y que yo Suélteme usted, mayor Está bien ¡Adelante! Pero no lo olvide usted, capitán En su informe Que conste que no estoy bebido ¡Alto! ¡Adelante! 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 ¡Atención, soldados! No disparen hasta que yo dé la orden. ¡Atención, soldados! ¡Atención, soldados! ¡Atención, soldados! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 Lo está dejando a usted para el final. Ya lo sé. No deje que lo capture, señor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete! ¡A la cargo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!